Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos todos a mi canal. Si es la primera vez que pasas por mi canal, te cuento que mi nombre es Gaby y te doy la bienvenida. Bueno, antes que nada quiero agradecer a todos mis nuevos suscriptores por el apoyo. Muchas, muchas, muchas gracias porque gracias a ustedes cada vez que dan click a suscribirse, ayudan a, no solo a mi canal, sino que ayudan a, no solo a mi canal, sino que ayudan a, no solo a mi canal, sino que ayudan a todos los canales a poder crecer. Así que si es la primera vez que pasas por acá y te gusta el contenido de este canal, te pido que me apoyes, dándome un like, dejándome todos los comentarios que quieras y suscribiéndote a mi canal. En el video de hoy les voy a dar algunos tips relacionados con perfumes, desde cómo elegirlos, cómo aplicarlos y cómo conservarlos. Estos son unos 10 tips que preparé, estuve pensando, es la segunda vez que grabo el video porque lo había grabado antes y me faltaron algunas cositas, así que decidí volver a grabarlo. Pero creo que en base a los años de aplicación de perfumes y de consumir perfumes, uno va detectando ciertas cosas, ciertos errores, que es bueno repensar y corregir y también compartir con los demás. Así que esta es la idea, no es que soy experta en todo ni que les vengo a enseñar, sino que simplemente vengo a compartir con ustedes algunos tips que fui aprendiendo con los años acerca de cómo elegir, aplicar y conservar perfumes. Así que si les interesa, quédense viendo. El primer tip sería relacionado al momento de la elección de los perfumes y yo diría que hay una diferencia entre elegir un perfume a través de un tester o a través de una muestrita. Generalmente esto nos regalan cuando compramos perfumes, estas muestritas así de perfume. Y la verdad es que yo tuve experiencias con dos perfumes al elegirlos a través de muestras. Uno es con el Pink Bouquet de Moschino, que lo compré en base a dos veces que lo probé en las tiendas de perfumería, que me encantó, me pareció un perfume riquísimo. Y después cuando me lo compré en el mismo lugar donde lo probé las dos veces anteriores, porque no lo compré online, estoy segura que es original. Lo sentí artificial, lo sentí distinto, tampoco lo sentí tan intenso. Pero, digamos que cuando lo probé en la perfumería lo había sentido más intenso. Y después viendo por internet opiniones en muchas páginas especializadas de perfumes, muchas personas también decían lo mismo. Que cuando compraban un perfume en base a un tester, después no era lo mismo el perfume que adquirían y que recibían. Entonces, mi primer recomendación o mi primer tip sería probar perfumes a través de muestritas. O si conoces a alguien que tiene un perfume y te facilita un decant. Pero digamos, probar el perfume en base a la versión que se compra, no a los testers. Yo sé que hay gente que también directamente lo que hace es comprar el tester por internet. Pero si sos del tipo de personas que no compra por internet, sino que compra en tienda física, no te guíes al 100% del tester. Sino que quizás también es bueno pedir una de estas, una de estas muestritas, para que puedas probarlo con tranquilidad y realmente ver si te gusta. Y si es para vos o no. El segundo tip que yo les daría es probar en piel los perfumes. Parece una obviedad. Obviamente con todo esto que les estoy diciendo, está como implícito el hecho de no comprar perfumes a ciegas. Yo no soy de comprar perfumes a ciegas. Hay gente que lo hace, pero siempre hay mayor probabilidad de error, de equivocarse, de que no hagan química con tu piel. Porque simplemente en el comprar a ciegas, o estás comprando o por el packaging o por las notas. Y no siempre, más allá de que a nosotros nos gusten determinadas notas, que ya conocemos que nos gusta y que no. No siempre acertamos cuando compramos a ciegas. Entonces, yo diría, primero el tester, después probar en piel. Y cuando hablamos de probar en piel, me refiero a probarlo dos o tres días. Porque a mí también me ha pasado con, por ejemplo, me ha pasado con Pure Excess, que ya lo compartí varias veces. Lo probé, me encantó. Y a los minutos, cuando secó, apareció una nota que no me gustó. Entonces, probarlo con tranquilidad, dos o tres días. Ver cómo es la química de ese perfume con nuestra piel. Y cómo es la tolerancia. Porque hay perfumes que los primeros diez minutos nos encantan. Y después de los días que lo vamos usando, nos damos cuenta que quizás es demasiado fuerte. Que quizás no nos gusta, que nos agobia. Entonces, es importante tomar el tiempo para probar los perfumes con tranquilidad. Y así reducir la probabilidad de equivocarnos en nuestra compra. Además, también es muy importante probar un perfume en nuestra piel. Porque a veces nos guiamos porque, ay, a tal persona le queda bárbaro el perfume. Me encanta ese perfume y lo quiero para mí. No a todas las personas nos queda igual el mismo perfume. Y acá les doy un ejemplo. Un día mi hermana, estábamos juntas en el auto y se aplicó un perfume. Y yo me volví loca. Me encantó. Era un olor a rosas, como bañadas por el rocío. Rosas frescas. Húmedas. Un olor a un jardín. Bueno, espectacular. Se trataba del perfume Parisien. Cuando yo me lo probé, en mi piel quedaba espantoso. Porque ese perfume tiene una nota de vinilo que en su piel no se notaba, no se percibía. Pero en mi piel era un olor a plástico, como a goma plástico quemado horrible. Entonces, el mismo perfume en dos pieles quedaba distinto. Entonces, ojo también para cuando comparamos con cómo le queda a tal persona o a tal otra, ojo, ojo, porque en cada piel, con cada pH, el perfume se combina de distinta manera. Entonces, es un peligro el querer comprar un perfume simplemente porque a otra persona le queda bárbaro. Así que, ojo, atención con eso. El tercer tip sería investigar sobre las fragancias antes de comprar. Hoy en día existe información por todos lados que son referencias, porque nada es palabra santa. Pero bueno, hay referencias, por ejemplo, tienen las opiniones que encuentran en los videos de YouTube, de todos los que hacemos videos de perfumes, perdón. Pero esos son referencias. También está la página de Fragrantica.com, que se las voy a dejar en algún lado por acá abajo. Este es un lugar, es como una enciclopedia de perfumes gigante. Tenemos desde foros, desde discusión de perfumes. Bueno, y podés encontrar un montón de información desde el momento en que se lanza un perfume, qué familia olfativa tiene o a qué familia olfativa pertenece, mejor dicho. Pueden encontrar la información también de las notas de ese perfume, el año de lanzamiento, cuál fue la nariz que lo creó. Bueno, es infinidad, infinidad de opciones las que tienen para investigar sobre los perfumes, como para saber también un poquito cómo es la composición, cuál es, de acuerdo a la opinión de los usuarios que vuelcan, cuáles son las épocas ideales para usarlo. No es lo mismo ir a oler un perfume súper invernal en pleno verano, que ir a olerlo en la época más acorde a utilizar ese perfume. Porque a veces solemos un perfume en una época que no es la óptima para usarlo y puede darnos una opinión, una percepción distinta. Entonces también es importante la época para la cual está pensada ese perfume, porque no todos son versátiles para utilizar todo el año. Hay perfumes que son más adecuados para determinada época, o porque son muy frescos, que son más para verano, o porque son muy cálidos o demasiado intensos y son más para invierno. Bueno, ahora vamos a comenzar con un poquito de tips de aplicación de los perfumes. Hay un montón de cosas que quizás parecen obvias, pero no lo son tantos y muchos de nosotros más de una vez hemos cometido estos errores. Bueno, el primer tip es acerca de los lugares en los cuales debemos aplicar los perfumes. En principio los perfumes se aplican en los lugares más cálidos, en los lugares donde laten, donde hay latidos, donde se perciben los latidos. Pueden ser detrás de las orejas, en el cuello, en el pecho, en la parte de las muñecas. También se puede aplicar acá. Hay gente que lo aplica detrás de las rodillas. La nuca. La nuca también es muy importante porque la nuca es una zona del cuerpo muy cálida y aparte está también la zona del nacimiento del pelo, que le da una potencia al perfume impresionante. Cuando el perfume yo lo aplico en la nuca, lo noto durante todo el día y lo noto mucho más presente durante el día, inclusive cuando muevo la cabeza, cuando muevo el pelo, si me ato el pelo, si me suelto el pelo, se siente y se percibe muchísimo más. Después depende de la persona. Yo, yo personalmente me aplico perfumes en el pelo. Ahora, ¿es algo que les recomiendo si tienen pelos sensibles, si está dañado, si lo tienen seco? No, la verdad es que no. Eso es algo que es una elección mía personal de aplicar el perfume en el pelo, pero sé, sé que no es lo mejor para el pelo, ¿sí? Hay también casos de opciones de comprar perfumes directamente para la zona del cabello. Eso también es una opción. Pero bueno, es, digamos, a elección de cada persona. El otro tip es no frotar. Cuando nos aplicamos el perfume, no hacer este movimiento de frotar. ¿Por qué? ¿Qué hacemos con eso? Lo que hacemos es dañar la salida de ese perfume, porque las notas de salida van a durar mucho menos. Es como si estuviéramos quemando la fragancia. La hacemos evaporar. Entonces, ojo, ojo con frotar. Y eso lo que hace también es acortar en parte la duración del perfume. Así que no es, no es lo mejor aplicar el perfume y luego frotarlo. Otro tip es aplicar productos que nos sirvan como complemento al perfume. Uno de ellos sería el aceite de coco neutro. Es decir, que no tenga olor a nada. El aceite de coco yo lo uso todos los días después de mi espuma de baño. Lo uso todos los días en la ducha y para mí es fabuloso. Yo tengo piel mixta, pero la zona de los brazos y la zona también de las piernas se me secan muchísimo, muchísimo. A veces las piernas se me llegan como a descamar. La piel se me cae. Bueno, entonces en ese caso para mí mi solución ha sido el aceite de coco. Hay gente que tiene piel grasa o que es propensa a mucha grasitud. Entonces, ojo con el aceite de coco. Pero en esos casos pueden optar por otro tipo de crema hidratante de acuerdo a su tipo de piel. Si tienen piel grasa, el aceite de coco quizás no es la mejor opción. Lo mejor en esos casos son las cremas también neutras, que no tengan perfume. ¿Por qué que no tengan perfume? Porque si usamos un producto con perfume, excepto las cremas que vienen en el set, cuando te compramos un set de perfumes que viene quizás el perfume, el gel de ducha y la crema, ahí todo tiene el mismo aroma. Pero si usamos una crema con un aroma y un perfume con otro, estamos como interfiriendo en el aroma del perfume. Estamos haciendo una mezcla que quizás queda bien y quizás te gusta, pero puede, puede alterar el olor, la fragancia del perfume. Así que lo mejor sería una crema neutra o de las que vienen en el mismo set del perfume. El otro tip, el otro tip, que yo también me di cuenta que este error lo cometí mucho tiempo, muchas veces, y a veces aún hoy en día, si salgo apurada a veces también cometo este error, es que quizás no dejamos secar el perfume antes de vestirnos. Entonces lo que yo diría es dejar secar el perfume antes de vestirnos. ¿Cuándo nos aplicamos? Por ejemplo, no estoy diciendo que estén desnudas por ahí con el perfume, no. Por ejemplo, cuando yo me aplico en la zona de las muñecas, generalmente si estoy apurada es me aplico el perfume, y me pongo el saco y me voy. ¿Y qué es lo que pasa en ese caso? El saco, las fibras de ese saco, las fibras de ese suéter, de ese blazer o de lo que sea, están absorbiendo parte del perfume que estaba sobre nuestra piel. Entonces, en vez de dejarlo que se asiente sobre nuestra piel, enseguida que lo aplicamos, ya estamos haciendo que un elemento externo, que es la ropa, las fibras de la ropa, se lleven parte del perfume que nos aplicamos. Entonces, lo mejor es aplicarnos el perfume con tiempo suficiente antes de vestirnos, por lo menos de ponernos un saco. Entonces, en ese caso, tiene tiempo de secarse en nuestra piel y no en la ropa. Bueno, y ahora paso un poquito a los tips relacionados con el almacenamiento de los perfumes. El primer tip que yo les diría es que hay que tener mucho cuidado con la luz solar o la luz artificial que le da en forma directa a los perfumes. Si tenés perfumes en una bandejita expuesto cerca de una ventana que le da la luz del sol, no te van a durar mucho. Así que muchísimo cuidado. Los perfumes tienen que estar en un ambiente oscuro, donde no haya humedad, un ambiente en donde no haya cambios bruscos de temperatura. Generalmente, lo ideal, 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 aunque yo no lo hago, pero sé que hay gente que sí lo hace, es ponerlo en sus cajas originales. Pero si no lo podés tener por un tema de espacio, que no tenés espacio para todas las cajas, lo ideal entonces es tenerlo en un armario o en un cajón, en donde esté alejado de la luz solar y alejado de las temperaturas, por ejemplo, de la ventana o alejado de una estufa o de algún lugar donde le dé el calor, porque el calor es pésimo, pésimo, pésimo para los perfumes. Otra cosa que es mala para los perfumes es transportarlos en la cartera cuando hace calor o transportarlos en el auto cuando hace calor. Entonces, ¿cuál sería la solución si vos tenés un perfume que no te dura todo el día y te lo querés llevar? Bueno, utilizar Dickens, utilizar perfumeros chiquititos, donde te puedas llevar parte de ese perfume, pero no todo el frasco, porque al estarlo trasladando, primero, que hay más riesgo de que se rompa y segundo, es que si lo dejas en el auto o lo dejas en la cartera y estás todo el tiempo trasladándote, sobre todo en verano, que hace mucho calor, la cartera se calienta, el perfume se calienta y eso es malísimo, malísimo para el perfume. Así que lo mejor es tenerlos bien almacenados en un lugar oscurito, fresquito, o sin cambio de temperatura bruscos y así el perfume te va a durar mucho, mucho más tiempo. El otro tip que yo les diría es, cuando tienen muchos perfumes, si tienen dos o tres no pasa nada, pero cuando tienen muchos perfumes, no guarden los perfumes para ocasiones especiales. Todos los días pueden ser una ocasión especial y yo sé que a veces, si tenés perfumes especiales, si tenés perfumes que son un poco más caros, uno puede tender a guardarlos para ocasiones especiales y en el diario utilizar perfumes más baratos. Pero lo que te puede llegar a pasar es que dependiendo cuánto tarden en llegar esas ocasiones especiales o cuántas veces en el año tengas esas ocasiones especiales, y te puede llegar a pasar que cuando lo vayas a querer usar, el perfume se haya dañado. Así que eso es un riesgo, dejar el perfume ahí sin usarlo. Quizás en esos casos te conviene comprarte el más chiquitito y tratar de usarlo lo más posible porque el perfume que pasa mucho tiempo sin usarse y bueno, te puede pasar que cuando lo vayas a querer usar, esté dañado y al final lo perdiste porque ni lo usaste, ni lo vas a poder usar, ni lo vas a poder regalar y lo vas a tener que tirar. Así que eso hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. También a veces es bueno monitorear cada tanto nuestros perfumes, olerlos, ver cómo están, analizarlos. Así como hacemos con cualquier perfume, perdón, así como hacemos con cualquier producto como el maquillaje que revisamos cada tanto nuestras sombras, labiales, vemos si cambiaron de aspecto. Bueno, lo mismo, lo mismo, lo mismo con los perfumes. Y relacionado con este último tip, vendría otro que es observar cambios en el perfume. Si vemos que el aroma es distinto, que cambió, o si vemos que el frasco presenta como unos sedimentos, es el momento de decirle adiós con todo el dolor de nuestra alma porque realmente es un peligro también ponernos un perfume dañado, nos puede generar una reacción alérgica. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿no? Deja de ser un producto que tiene químicos, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con lo que nos colocamos en nuestra piel. Podría mancharnos la piel, podría generarnos una reacción alérgica. Así que mucho, mucho cuidado cuando observamos cambios sobre todo de aroma o si tiene sedimentos. En algunos casos también el cambio de color puede significar que el perfume se ha dañado. Pero si es un perfume que tiene vainilla, por ejemplo, la vainilla es una nota que se oxida. Entonces probablemente después de un par de meses nada más de tener el perfume, que eso no significa que el perfume está dañado, te va a cambiar el color si el perfume tiene vainilla. Se va a poner un poquito más ambarado, aunque haya sido más dorado, más transparente al principio, se va a poner más ambarado o más como cobrizo. Pero eso es típico, típico de la vainilla. En otro caso, que sea un perfume que no tenga vainilla, hay que mirar y estar muy, muy atentos a este tipo de cambios. Eso es todo por hoy. Espero que les hayan gustado estos tips, que los usen, que los apliquen y que me dejen en los comentarios qué les pareció el video, ¿sí? Les mando un beso enorme, enorme, enorme y nos vemos muy prontito, muy prontito en un próximo video. ¡Chau, chau! ¡Chau! 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 ¡Chau!